¡Carrobero! 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 ¡Ahí anda un garrobo! ¡Ahí anda un garrobo! ¡Mira qué malo! ¡Ahí anda el garrobo! ¡Ahí abrazaste y subí las patas para arriba! ¡Uy este garrobo! ¡Nos puedes escapar! ¡Sí que yo te lo tiro! ¿Dónde vas acá tú? ¡Ahí estoy! ¡Miren el nuevo garrobo que han sacado! ¡De moda! ¡No tienes que hacer! ¡Mira lo que estás perfecto! ¡Cuál es el nuevo garrobo! ¡Todo de bailar acá! ¡Can, can, tan, can, ca! ¡Que caiga PAM! ¡Ahí va a bailar! ¡Hace que fue hoy! ¡Vamos a ver Aarón! ¡Aarón! ¡Aarón! ¿Qué dijiste? ¡Y le gusta la yaya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! No puedo No me puedo Dale, Aarón Dale la mano, Mario Dale la mano, Dale la mano Dale la mano Dale la mano Dale Dale la mano Ahí va otro No, Adrien no puede No puede, va Si puedes caer ¡Ai que deja mucha! voy a ir mostrarte a ver ahí es el papi una rama no, ya no el balón, tu palo, mira ya yo te he dado una mano ay, se me ha ido el sapo que sapo no, dime dale, ya yo vale, ya yo en vez de ya yo con una pata de su huevo mira, ve rapidito de dos patadas aquí hay asmigas aquí hay asmigas es que mírenme es lo que estoy viendo 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 me quiero bajar ¿y cómo me bajo? ¿qué? voy a romper en el palo de cabeza y vos vale, no te vas a subir ¿por qué? ¿y todavía no te has comido? es de maní eterno ¿quién te dio? no, yo ¿y por qué lo botaste? que apicaba ¿por no darle a alguien? ¿quién tiene un maní que pica? que mala te dio el maní que pica a mí me lo hubiera dado y más que no hay nada ¿para qué? ya, 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 paia ya ya, ya, ya vos poste ve la yeyita vamos a ver ¿quién estuve más alto vaya? no vamos a ver hasta dónde llega la yeyita hasta el palo más grande y allá más arriba hasta allá arriba ¿crees que llegas? yo sí llego hola ¿le escuchas? paquita yo sí llego ahí está ¿dónde está el trozo? yo voy la vellaya hasta ahí hasta ahí hasta ahí está el trocito hasta ahí está el trocito llegaste pa un cuarto trocito en este vaya por eso ya la borré va con ti yo le pongo un niño ay me da miedo ya no me puedo soñar No me puedo saber, me tiembla mucho, me voy a desmayar. Haciendo slides escondidas en el supermercado. Vaya, dale pues, hasta allí llegó Leye. ¿Aquí? Hasta allí, vamos a ver hasta dónde llegas. ¿Dónde salaron? Vaya, hasta aquí ya voy yo. ¿Hasta allí? No te mato, vaya. Vamos al otro palo para usted. Vamos. Ya le he traído pantalón porque no me pico en el monte. Vamos a ir a ver el otro palito, ve que bonito está aquí. Aquí vengo, si alguien nos ataca. Con cuidado, vengan. Pueden caer. Llegamos al fin. Pero aquí tienen que tener cuidado niños, porque aquí sí es un gran precipicio. El que se llegue a caer de acá, no va a sobrevivir para... No va a sobrevivir para contarlo. Ya sí sobrevivió. Mira, ve. Una gran caída. ¿De cuánto metro? De 60. De 60. O de... 10. De unos 40, 50 metros. Vamos a pulsar con esto. Dale. 80, 90, 90 y 100. Allá se ve. ¿Y con esto? No, eso no. Sin ese palo no te subís, pues. Es peligroso ahí. Ahí hay un muñequito. Se parece una culebra, a ver. ¿A dónde? Ahí. En el palo se parece. Vamos para abajo. Vamos pues. A ver. Somos mexicanos. Pero con cuidado no se vayan a caer. Por allá. A ver. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Si. Espíritu. Con cuidado, con cuidado. Cuidado, con cuidado. vale la pena vale la pena que yo me voy a enchucar con cuidado con cuidado que hay esa flor que está con las espinas que hay, las flores venenosas y deja esa botella por ahí, por alguien la llene para que tome agua no te vayas a tapar las nalgas el que crece de las pencas una extraña ¿qué es eso tío? eso eso es una flor venenosa ¿y qué pasa? si la toca se muere la persona eso porque ya no se puede comer ay es robalo tampoco ay venganse despacio despacio me voy a bajar yo primero por que dense él porque hay muchas rocas que los van a dejar caer caer ¿ah? ya nos vamos a ir ya nos vamos a ir si quedan ahí espérenos ustedes ya bajamos y encontramos agua que limpita esta agua no se vayan a caer aquí y aquí lavan ropa aquí abajo adiviname donde estamos adiviname donde estamos adiviname donde estamos aquí estamos en la cascada ya estamos en la cascada aquí le vamos a tocar la bota adiviname donde estamos una culebra hay de todo acá ahí pueden bañar los que no se han bañado quiten el chorro quítate la danza no te querés bañar ahí ve van a batir el agua van a batir yo aquí puedo conocer va a danzar por aquí esta poza esta poza se pueden lavar me voy a tocar porque es de tomate no hombre vamos a trésalo ve el saco no vayas a hacer que te lo vaya a traer mira mi saco está también ¿la rojo? no mira tía que le salió un dedo te vas a meter a bañar Mario quítate el boxer también para que no moje el boxer una culebra una culebra yo me paso tiene que harinar bebé me baño me da con zapato me lo quito me sabroso que estoy en el agua ¿cuál es lo? es que estoy moriendo flores me da con zapato me da con zapato allá está vámonos para arriba vámonos no quisieron bañar aquí va a tomar agua yo me da con zapato me da con zapato me da con zapato me da con zapato voy a tomar de esta guita si te amoré Son mentiras mi niño Mira yo pues Para dedicar el agua Si ya esto no trajimos agua No trajimos agua va No trajimos agua va Aquí no nos morimos de ser porque esa agua se puede tomar Esta Si el nace de la tía Ramos mira Ahí va la Esta hay una culebra Hay culebra mira Ahora la echo con la culebra así de mirada Lo limpia Tomate Es que después de tomar Es de la pila Dije a mi mamá que ya lo ganó Yo no No me di después de la maquete de la roca Son hijos de mi De la tía De la tía Hey pero este plan está bien bonito ¿Cuánto traemos? Pero que sean las 5 o las 4 y media tienen que ser Aquí traemos una pelota Una jornada tarde y hacemos un campamento de la tarde Y podemos traer un balón de fútbol para jugar Si Para darme un equipo Ajá un equipo Una de dos porque yo puedo poner el uniforme Y el balón y el árbitro Y la vale quien sería La cachiporra No la madrina del equipo No la que le hiciera Vaya pues vamos a ver Pero primero tienes que saber Conseguirle un palito a la vale Para ver como le va a hacer Como ella dice que quieres la cachiporra Conseguirle un palo Solo para ver como Ajá dale un palito Ah ya está uno eh Espera ya te lo voy a dar ¿Qué le haces después? Para ver si es verdad que te vamos a Miren 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 Mira eso lo que está diciendo ¿Cuál? Granadilla Ah Granadilla Granadilla monté ¿Pero no se puede comer? No, solo sirve para jugar Y la vale Es que es Pero aquí una sombra Aquí ve Es para que juegue ¿Por qué? Ahí hay mucho sol Te doy una a ti Ah vos ya has salido de cachiporra Vos ya sabes los pasos va Si me acuerdo Ahí está uno eh No me acuerdo Dale Vos la vas a dirigir a ella Vaya vale Espérate Primero la vale vaya Vaya dale vale Dale pues dale Vos vas a hacer el sonido Del tambor Y de todo Vaya dale pues Dale pues Dale pues Vos vas a hacer el sonido El instrumento El sonido Y ella va a hacer Vaya Dale pues La La ¿Cómo se llama? La La Cachiporra No es que no es una cachiporra Es la que le apoyan a los equipos Ah una de una de ¿Cómo se llama? Una porrisa Una porrisa ¿Ves cómo es la porrisa? Son animadoras eh Dale pues Entonces 3 3 3 2 1 El equipo de nosotros Que vaya Hace como que estás apoyando un equipo Equipo Vamos, 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 vamos Azul, rojo No me he bañado No se puede No se puede Una porrista Ella quiere ser porrista Ya saben Entonces suscriptores Si quieren apoyar a esa niña Para que sea una porrista Le pueden enviar su más sentido peso Si quieren regalar 5 dólares O una monedita Para que se conforme Pero con un centavito Se conforme a ella Ella es pobre La mamá no tiene Mamá está desparecida Ella ha tardado 4 años De no llegar a la casa Ella está desparecida Yo mucho maria Ella es mi hermanita Aquel es mi Yo soy papayoc Ella es mi hermanita Aquel El que está aventado Es mi hermano Mi hermana Porque es de Cachipo Está cambiado de futbolista De futbolista Le dicen que le dicen Que tienen que ir a romperlo Para que no queden tan bien Ya vamos llegando Más abajo Aquí andamos con los niñitos Con la porrista Pero nadie ¿Dónde está el poster? ¿Ah? ¿El poster? Sí En el cuarto que ya lo tenés El poster Ah, ¿el poster? Sí Ah, no sé ¿Y el poster, Obisho? Sí ¿Que allá? ¿Y el poster? ¿Y el poster? ¿Y el poster? ¿El marito? El poster ¿Iba adelante? ¿Y el poster? Ah Ah, pues adelante Iba o va Quizás ya va bien adelante El bicho Bueno Ey, que Mirave ¿Quién está aquí? Ey, ¿qué le pasó? No sé y que le pasa una pie un lado le dieron y lo mataron a tocarlo aaron para ver si está vivo todavía no hay que llamar a la policía de ella y si así éste darle respiración el primer auxilio tocarle a tocarle y los signos vitales los signos vitales y el burro